que la jorobó tanto a la madre y a la madre de una tijera que cortó la oreja y dijo, bueno, ahora conmigo la remeta. Le destruyó la infancia y fue a la mujer y se compró su posición con oreja. ¡Lorenzo! Buenos Aires, viene a Sanlo en los demás traes. Berlin, Paris and New York, London. Estamos en una ciudad muy bonita, la que recuerda Europa. Ven a la bandera, que se va a llamar. Estoy viendo televisión. Llegó tía Xilinia. Ya van bajando. ¡Lorenzo! Llegó tía Xilinia. No era tía Madriña, era yo. ¡Ah! ¿Está tranquilo o ya está medio? No, míralo. Porque necesitamos ir al Alto Palermo. No, está tranquilito, míralo. Vamos a estar como una hora. Papi se queda mirando el televisor. Sí, le da hambre.